Solicito a la secretaría dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 259 votos en pro, 220 en contra y una abstención. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 259 votos el proyecto de decreto. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales en materia de precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas. Pasa el Senado a la República para sus efectos constitucionales.